Algo que todos debemos hacer antes de firmar un contrato, por ejemplo, para un préstamo o una cuenta o una tarjeta con una entidad financiera. Y específicamente quiero que te detengas a revisar cuáles son los cargos o las comisiones y otras condiciones que aplican con ese producto específico. Lo digo porque a veces tomamos, por ejemplo, un préstamo porque nos enfocamos solamente en la tasa de interés, pero hay otros costos, otros cargos vinculados que debemos también evaluar y analizar. Si no puedes hacerlo, pues pregúntale a un amigo o una amiga abogada, abogado, que te ayude a revisarlo para que entiendas con detenimiento. Y nunca lo hagas de una manera acelerada. Si tienes que llevarte tu contrato a tu casa, pues te lo llevas a tu casa, lo revisas y luego vuelves y lo firmas en la entidad financiera. Este consejo llegó a ustedes gracias al apoyo de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.